Bienvenidos nomás a Kataizubasa, soy Gaunti y hoy venimos con varias cositas Lo primero es que ha salido un evento nuevo por el millón de descargas Así que os recomiendo que si estéis viendo el vídeo Hoy entréis corriendo, corriendo, corriendo porque van a dar un millón de monedas Vais a tener también una ruleta especial que la tiraremos de solo 30 bolas en vez de 50 Y además, que más cositas, bueno tenemos algunos eventos que han puesto nuevos de esta semana Los eventos creo que van cabiendo cada semana Pero podemos conseguir eventillos guay Y lo otro es que tengo la federación que ya tiene huecos, vale, podemos conseguir libretas Tenemos aquí el clip for Yuma, ahí está la Julian Ross y un Misugi Este nos servirá para hacer combo con este, vale, que es el halcón Y tenemos alguno, yo tengo todos los estos y los libros de agilidad Entonces tenemos aquí esta que es la que sí que la conseguís Os van a dar a un Taro Misaki, o Tom Baker en español, de SSR O sea que está bastante bien, no es difícil, bueno es difícil, es difícil, son cinturones, sí, es difícil Es difícil, aunque yo lo conseguí en la primera Pero el equipo tampoco es nada del otro mundo Pero entonces os recomiendo que hagáis este evento si queréis un MCA Aunque lo que he venido a traer básicamente hoy Lo más importante, ya sabéis, este video va a ser cortito Porque tampoco, mientras avanzan las cosas no hay mucho que contar Lo más importante son los tier lists, vale, lo vamos a poner aquí Aquí tenéis el tier list de jugadores con su título Porque recordad que cada jugador, voy a quitarle un segundo Ahora volverá, vale, no pongáis nerviosos Cada jugador tiene un mote diferente o es de una época diferente Entonces lo que tenéis que hacer es mirar esta tier list Pondré una imagen abajo, el link a la imagen Mostrar más Y lo que podéis hacer es simplemente mirar si coincide el mote que tenéis con el jugador que tengáis Si tenéis otro jugador no quiere decir que sea más malo, o sea que sea una peste Si no, que no es considerado por su stat como el rango más apto Pero eso quiere decir que si tenéis un Karl Franz de otro tipo Si, si no, Karl Franz, que si no, bueno, si tenéis un Mark Renders O... ¿Cómo se llama en japonés? Que se llama Steve Yuga Uy, en japonés digo yo, Kojiro Yuga es en japonés En latino, era Steve Yuga Si tenéis uno diferente, pues simplemente lo que hace es que Será a lo mejor un poquito más bajo de stat, pero sigue siendo muy, muy bueno Entonces, venís al botón de jugadores Venís aquí Y... o bueno, vuestro jugador directamente, aunque bueno, ¿a quién va a salir? ¿Vale? Por ejemplo, cogéis a Kojiro Ahí veis que yo tengo el artillero invencible ¿Vale? Pincháis y aquí os lo dirá ¿Vale? ¿Cuáles son los que tenéis? Entonces pincháis en el nombre que queréis Artillero invencible coincide con que es el segundo mejor jugador Tengo casi el top 3 entero menos Santana Que es otro evento y no es de los buenos Pero el tema es que tenemos así Vemos que casi todos son delanteros Los que han puesto Los tres primeros, pues son Sneijder Sneijder con el del emperador Esta sale en la ruleta de 50, la de 30, no sé lo que sale, ahora lo veremos Pero la de 50 sale ese Sneijder El segundo es Marlender Que trae lo que es el invencible de este striker Que es el que he soñado El tercero, Carlos Santana, Perfect Soldier No es el que sale en el otro sitio Es uno diferente Y bueno, luego tenemos a Juan Díaz Que ya os dije que era el mejor ofensivo Subasa Zora, que es el campeón del Lankasu Ese no lo tengo yo No sé, o sea, no me ha salido en ningún sitio Pero es el campeón del Lankasu Cino Hernández es Gino Hernández Que es el portero perfecto ¿Vale? Este creo que también es SSR O sea, su versión SSR Luego tenemos a Genzo Que es Benji Price Luego tenemos dos Napoleones Como veis Los Napoleones cambian un poco Ahí está el Canon Shooter Y el Drading Blow Es por lo que digo Porque, aunque veáis O Carl Reyes de Sneijder Cambia simplemente el otro Pero el otro Y aquí, por ejemplo, está diciendo Que es mejor que la SSR versión O sea, la versión SSR Si no le toca la buena También supongo que serán Porque son algunos de los que están arriba Los que pueden llegar a UR Y estarán por eso un paso por encima Porque pueden subir su habilidad Es un escalón más por encima Bueno, tenemos después De Carhari y Napoleón como delantero Seguimos Con Riomagino Japones de Bomber Otro Marlenders Pierre Que ya dije que no está mal La gente dice que es un muy buen support A Taro Misaki Artista del campo Que no es el que nos están dando ahora En el efecto Luego Germán Calz Este es el que os dije Que era el segundo mejor Drop que nos pueden dar inicial Entre Entre Díaz Y Germán Está ahí Lo otro es Singwai Que más El portero Kenwasaki Y otro Misaki O otro Subasa Subasa o Zora Vale, que otro por ahí no puede ser Bueno, está cortado Pero por ahí no puede ser usado Con los Subasa gratis Que es normal No podéis usar los dos al mismo tiempo Y Como digo, bueno Como veis Medio defensivos Hay muy pocos Por tres Hay muy pocos Y casi nivel de abajo Son los defensas Que Bueno, que es lo que nos pueden tocar A ver Con quién me he quedado Con Ikaru Matsuyama Matsuyama Es el que lleva la cintita De Japón Se mide el nombre ahora mismo Philip Callaghan Creo que era en español Bueno, Mark Ovarin Este es árabe Este sale en la temporada Nueva Es que es cuando van al mundial Que juegan contra Irán Creo que es O uno de estos Vale, Jun Misugi Luego tenemos al Torre Gentile Robson A mí Robson y Gentile Me gustan muchísimo Yo tengo su versión normal La SR No la SSR Y van de lujo Entonces entiendo Que su versión necesaria Sería mucho mejor Bueno, luego Singremunkar Que es de lo mismo Y el otro Que no lo ve bien Y los hijitos Vale, Steel Guardian Pues esta la tier list Vale Abajo lo vais a tener De todas maneras Entonces Si tenéis estos jugadores Podéis mirarlo Y ya sabéis más o menos Si tenéis o no O si podéis mejorar O podéis mejorar Bueno, mejorar Mejorar siempre Mejorar los personajes Para subir Sino lo que me refiero Es que si podéis Ahí si merece la pena Meter todo Luego para llevarlo Alta Raro Y todo lo demás Entonces Desaceramos lo de tier Tengo que enseñar mi equipo Que va bastante bien Ahora mismo Vamos a darle aquí A ver que esto cargue Vale Tengo 146.000 Como podéis ver Tengo ya bastante SR Alan Parker Por ejemplo Lo subí yo No es un portero Del otro mundo No sale ni siquiera Del tier list Lo subí de SR A Super SSR Me gasté todas las gemas Tuve mucha suerte Está en nivel 80 Y realmente Un portero bueno Os va a dar mucho la vida Porque a mí ya no me meten goles Es muy difícil Que metan goles No sé que sean ranked Pero lo que es En los eventos Y demás No me mete ninguno Entonces mira Se quedan 2815 2239 Y la skill nivel 1 Bueno Lo más tengo El Tano Misaki Que es del evento Que nos han dado Santana es del evento También Vale Este Santana Y este Taro Son del evento Luego Con Jiro Y este Que sí que son Del otro sitio O sea De la bola El que nos regalaron Y el que es aquí inicial Vale Aquí por ejemplo La Tano Misaki Lo que he hecho es con otros Si veis Le he puesto el resto de agilidades De skills Y el duodo champán Que no lo voy a usar Por un poquito a pier Para poder hacer el Creo que es un pase Esta La habilidad de pase Pero bueno Lo tengo con Chile No lo tengo que regate Chile no lo va a hacer nunca No cuando haya un correr Pero básicamente es eso Entonces Lo importante es eso El tier Básicamente Y que entre eso ahí Porque están los eventillos Así que nada Vamos a tirar las ruletas Voy a empezar con la ruleta de amistad Luego haré una tirada de 30 A ver que nos sale Teóricamente la de 30 Todo lo que sale es SR superior La ruleta de amistad Es un poco mierdolón Pero bueno Yo tiro aquí Gira la ruleta Que me hace ilusión Y nada más A ver La federación Ahora la enseñaré Hay gente que ahora está empezando A dejar de jugar No sé por qué Así que tengo sitio Los que no jueguen O no donen Pues irán al carrer Bueno sale esto Que es bueno Esto es bueno Le va al tiro Uff Dos SRs Vale Podría ser Pues no 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 Venga pajarito Ahí está Una Una Para menos A ir la segura Vale Vamos a ver que nos sale A ver si nos sorprende Esta No me va a tocar Nunca nada bueno Será una libreta Buena mierda Bueno Entrenador Vete al carrer Estaba ilusionado Bueno Tengo todos Estaba ilusionado Es una ilusion de defensa Vale Vamos a ir atrás Y vamos a tirar La de 30 especial nueva Ah Vender Vale Vender Ir vendiendo las cosas De normal Y SR Venderlas Vale Yo voy a vender Estos por aquí Por ahora Espero yo Toda esta mierda Los R y los SR Los estoy vendiendo No me merece la pena Tenerlos Al final se consiguen muchos Y me ocupan mucho espacio Me invito que gastar bolitas Y no merece la pena Vale Entonces Vamos a ir a inicio O sea Ruleta Que seguramente me hará Tiene que haber vendido más Vale Porque he vendido 10 Y me ha pedido que Luego lo vendemos Bueno Vamos a ver Esta es la ruleta especial Un millón de descargas Le damos a detalles Y aquí Que es lo que vemos A ver si esto carga Vale Nos dice Son 10 giros por 30 bolas Todos los jugadores Se consiguen notar Poder dejar a son SR Mejores Y hay mucha Probabilidad más alta De conseguir jugadores SSR Vale 10 giros Solo es una vez Y probabilidad Creo que aquí salen Los jugadores Que nos podrían tocar Vamos a ver Ah no Mira De SSR 26 jugadores disponibles Y aquí no me van a decir Los que tenemos Napoleón Sneijder Benji Gino Vale Aquí podemos ver Los jugadores que no le había Mark Owain Bueno pues hay bastantes jugadores Bastante guays Me gustaría Un defensa Medio centro defensivo Portero me da pena Pero bueno Hay dos Oliver Carlos Santana No está Hay un aviso De que en teoría Puede salir Puede salir Puede salir Puede salir Santana aproximadamente Santana es Natureza Natureza sería el mejor Delantero de todos Entonces sí que os recomiendo Que tiréis a ese Pero bueno Vamos a ver si tenemos suerte Venga 5-6 SR Vamos Oliver Aunque la otra Ha sido la buena Y me ha salido mierda Ah esta es basura Nada Basura No me toca ningún SSR Moda Moda Que tristeza es esta Moda Venía una SR Oh O sea Ninguna SSR Tristecísima Ay nada Todos soy paquetes Aunque me salga estos nuevos Todos sois paquetes Kozuwak No te quiero Mira me ha salido Otra versión Del mismo de arriba Vulcan Y Otro cajero Espíritu de lucha Bueno pues Me ha salido Bala tirada Basura Bueno Consigo al menos Un titulito De estos Y ahora voy a tirar La de 50 Y así cerramos el stream Con esto Pero ahí No me sale nada bueno Y eso Suponía que había Más posibilidades Del otro Vamos a tirar otra vez Esto Lo voy a hacer Esta vez Vender dos veces Como ya estaba diciendo Que esto lo estaba vendiendo Porque ahora mismo No lo estoy usando Y conseguimos miles Entonces no lo queréis Si no queréis Aventar el otro A venderlo Solo usarlo Cuando vayáis Porque Esto ya al final Ni lo estoy usando Solo subí a Alan Parker Y ya está Vale Vamos a darle al 10 Aquí Vender Ahí llega el tonto La moto Que siempre aparece Y Piribiri Vale Y ahora vamos a Con la de 50 A ver Que sale Que tampoco va a seguir nada Si he dicho Gasté la tirada La de antes Tiene que haber sido La de 30 Tiene que haber empezado Por la buena Y luego irá por la mala Bueno Salen unas plumitas Nada Tampoco sale nada bueno Nada Más basura Que rabia Ni nada Basura 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 Bueno Pero es que Más basura Encima no se puede mejorar Nada Más basura Por aquí Más basura Por aquí Que tristeza Y ya está Pues esto ha sido Todo por hoy Vamos a tirar para atrás Nos ha salido basura Las dos ruletas Y nada Que ya sabéis Dejad en los comentarios Lo que queréis ver Recordad que tengo una Federación A la que os podéis unir Y ahí podéis hablar Y de todo lo demás Vale Ya tenemos en nivel 4 o 5 Acaba en 22 Y está bastante subida Entonces los que entréis Pues ser activos Y donar Donar sobre todo Para que podamos mejorar Todo Ya estamos a nivel 5 De experiencia Vale 4 de entradas Vale Y la federación Está a nivel 6 Ya mismo entran 22 miembros Tengo 4 sitios Así que lo que queráis Recordad buscar en el este Por Teamplay Y la encontraréis Nos vemos el próximo día Deu deu